Hola que tal mis deliciosuras, como están? Espero que se encuentren super bien. El día de hoy les voy a hacer un video super rápido y fácil que me han pedido mucho en donde les voy a explicar como obtener la consistencia perfecta de cualquier gelatina de sobre para preparar en un litro para que tenga un mejor sabor y la consistencia perfecta. Como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo preparadas lo que son gelatinas de agua, de morazul, de frutos rojos, de uva, de piña y de limón. Quiero que vean la consistencia super perfecta que tiene, firme, no queda dura como gomita y la verdad saben super deliciosas. Y lo único que vamos a necesitar va a ser sobre de gelatina de nuestra preferencia para preparar en un litro, tiene que ser para un litro. Y yo lo voy a preparar únicamente en lo que son 3 tazas de agua, pero yo les voy a dar un tip. Si quieren una firmeza más fuerte en su gelatina, agreguenle adicional una cucharadita de grenetina extra al polvito de su gelatina. Tenemos aquí una taza y media de agua caliente, no tiene que estar hirviendo, simplemente estar muy muy caliente. Y lo que vamos a hacer es ir incorporando, vean, vaciando el contenido de nuestro sobre sin dejar de mover para que no se le hagan grumos o se nos vaya a sentar nuestra gelatina en la parte de abajo y luego va a provocar que nos quede abajo una capa más dura de gelatina. Hay que ir mezclando perfectamente bien todo el contenido de nuestro sobre. Este tipo de gelatinas pueden ser con gelatina de agua, gelatina de leche, el sabor de nuestra preferencia. Y ya con el resultado final, chicas, podemos realizar las más hermosas y deliciosas creaciones con gelatina, como la favorita que es gelatina de mosaico. Puede ser una ensalada de gelatina económica para ventas, puede ser ensalada de gelatina gourmet para decorar sus postres. Recuerden que la imaginación no tiene límites. Tenemos que batir súper súper bien la mezcla hasta que sintamos que ya no tiene ni un solo grumito. Y ya que lo hicimos, vamos a vaciar una taza y media de agua fría, de preferencia o a temperatura ambiente. Ok. Incorporamos muy muy bien. Esta gelatina que estoy haciendo es de mango. Y en un recipiente previamente engrasado con muy muy poquitita aceite, que ya esté puesto en el congelador por unos 5 minutitos. Vamos a vaciar este contenido. Y vamos a dejar que cuaje por aproximadamente unas 4 horas en refrigerador. Y si lo meten al congelador para más rápido, va a ser por unas 2 horas únicamente o depende de la potencia de su refri. Hay unos que cuajan más rápido. Vean. Ya va a estar en un par de horas lista nuestra capa para utilizarla. Yo voy a realizar una gelatina de mosaico perfecto, que luzcan todos los colores súper bonitos. Si quieren que les haga videíto de la gelatina de mosaico, déjenme sus comentarios, chicas. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Delicias Deliz, gelatinas, postres y vlogs. Den like, compartan. Déjenme sus comentarios, pero sobre todo, mándenme las votitos del resultado final de sus bellas creaciones. Les repito, vean la consistencia perfecta de estas gelatinas. Al momento en que reducimos líquido, el sabor es todavía más delicioso. Y tienen la consistencia ideal para cualquier postre. En especial yo uso el mosaico para hacer la favorita gelatina de mosaico. Ensalada económica para ventas o inclusive para paladares más exigentes. La ensalada de gelatina gourmet. Cualquiera de esos videos ya los pueden encontrar en mi canal. Compartan y nos vemos en el próximo video. Adiós.